Es que son malas, son mujeres sin hombre, nada más. Al pie del arme... Dame un abanico. Dame uno negro. Y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. Yo no tengo calor. Tome usted el mío. Vamos a empezar a haceros el ajuar. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. ¡Verdad! ¡Angustia! ¡Angustia! ¿A qué mandó usted? ¿Qué mirabas? ¿Y a quién? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre? Contesta. ¿A quién mirabas? Yo. ¿Tú? A nadie. Bernarda. 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 ¡Cálmate! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Esto tiene mataros más cortas, pero me vais a soñar. ¡Venid aquí! ¿Qué estáis haciendo al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir? ¿Lo has encontrado? ¿Dónde? Dilo sin temor. Entre las sábanas de la cama de martillo. ¿Es verdad? Es verdad. ¡No me pegue usted, madre! ¡Todo lo que quiera! ¡Fuera, por favor! Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? Es que yo no puedo gastar una broma, mi hermana. ¡No ha sido broma! Que tú no has gustado jamás de juegos. Ha sido otra cosa. Calla y no me hagas hablar. Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. Adela, estáis locas. ¡No se apedreáis con malos pensamientos! Otras hacen cosas peores. Hasta que se pongan en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡A callar! Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros, madre! ¡Por tus tierras! ¡Por tus marcas! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Digo! ¡Fuera de aquí! Yo veía venir la tormenta. Pero no creía que estallara tan pronto. Aquí pasa una cosa muy grande, Bernalda. Yo no te quiero echar la culpa, pero tú no has dejado a tus hijas libres. Martirio se enamoradiza, digas tú lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a la ventana le mandaste regado que no viniera? Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva. Su padre fue gañán. Así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Tú no los tienes porque sabes bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. No creo que esta sea la cosa muy grande que aquí pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasara algún día, estate segura que no traspasaría las paredes. No lo sé. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé en ti. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Es lo que debías hacer. Obrar y callar a todos la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio o con Adela? No me parece. Adela, esa es la verdadera novia. Las cosas no son nunca gusto nuestro. ¡Corta! ¡Qué pobreza la mía no tener un rayo entre los dedos! ¡Estaba con él! Aquí se acabaron las voces de presidio. ¡No diste un paso más! El vino manda a nadie más que Pepe. ¡Yo soy su mujer! Entra y pregúntale. Él dominará toda esta casa. No saldrás de aquí con tu cuerpo en triunfo. No a ti que eres débil. A un caballo soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. Déjala. Que se vaya donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo. Se acabó Pepe Romano. ¡No! ¡Pelpe! ¡Mío, Pepe! La Conce, la tierra, se va a comer mi dolor. Comiendo mi dolor, comiendo mi dolor, se está comiendo mi dolor, al pie del arma.